Hola, soy Rafa Montenegro, soy Program Manager aquí en Arohack Barcelona y yo me encargo de todo lo que es la experiencia del alumno, tanto si están contentos, si tienen todo lo que necesitan, y a nivel si están aprendiendo es suficiente, si el contenido es correcto, si estamos enseñando lo que el mercado está buscando. Yo empecé aquí, de hecho como alumno, vine para tener más experiencia como programador y después de un tiempo como alumno me quedé como TA, que es Teacher Assistant, y después de TA me quedé como Program Manager, como el coordinador de los cursos. Y desde el principio me encantó Arohack, no solo por lo que enseñamos aquí, por todo lo que hay, pero por el espíritu del campus, de la empresa, los valores que tienen, siempre de colaboración, de tener interés por las personas, de sus historias, siempre intentamos escuchar al máximo nuestros alumnos y está siempre mejorando. Y esto para mí es imprescindible, siempre buscar la perfección, aunque nunca vamos a llegar, estamos siempre buscando ir más allá.